El fin de semana se tramitaron los partidos de ida en la ronda de cuartos de final de la Copa Chirripo 2023-2024. Dos equipos visitantes que sacaron la victoria, un local contundente y un empate marcaron el camino de estos primeros duelos. Repasemos los resultados. San Salvador 0x0 contra Arcoiris. Rivas dio cuenta de forma contundente como local 3x0 ante el Atlético Páramo. El Racing de San Andrés cayó de local 2x5 ante Pueblo Nuevo Fútbol Club. El Deportivo Herradura cayó también por la mínima jugando como local frente al Deportivo Los Reyes. Los partidos de vuelta de esta Copa se tramitarán el fin de semana y de ahí saldrán los cuatro equipos que disputen las semifinales. Son equipos que como decimos nosotros se han armado, se han armado porque todos quieren ser campeones de la Copa Chirripo y eso nos indica a nosotros que vamos a tener un torneo muy reñido. La final de la Copa Chirripo 2023-2024 será el 25 de febrero en la cancha de San Gerardo de Rivas.